Fuerte choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler se registró en el municipio de Compostela, Nayarit, dejando saldo de ocho estudiantes lesionados. El percance se suscitó en la carretera Tepic-Puerto Vallarta, a la altura del kilómetro 43, en la población de la Cruz de Guanacastele, cuando la pesada unidad impactó de frente al foráneo. Los pasajeros son adolescentes provenientes de San Luis Potosí y se dirigían a Puerto Vallarta para celebrar el fin de cursos de una escuela primaria. A este lugar se han presentado los servicios de emergencia de Tepic y Bahía de Banderas para auxiliar a los recién graduados. Mientras que en Jalisco se registró otro incidente, el autopista Lagos de Moreno, Guadalajara, donde el conductor de Unisantida se estrelló en la parte trasera de un autobús de la empresa LIT con el número económico 0061, resultando con heridas de regulares a graves. Para Noticiel.mx, Antonio Neri.